No como, no, no comes, muy bien, nada que tenga hueso Ah, en serio, nada que tenga hueso El pollo no como, oh, el rat, es que me ensucio los dedos Lo escucharon, nada que tenga hueso, todo el sin hueso me lo trajo, me lo saco Eso estáis diciendo, yo, lo más malo de la comida chilena, yo podría decir que el cochayuyo ¿Hay cochayuyo? Para mí no hay caso, yo al cochayuyo le he dado varias oportunidades Porque de verdad que no soy mañosa por lo general Una vez me dijeron, no, si tenés que probar el cochayuyo con cebollita y ay, cilantro Charquigán de cochayuyo Mala la hueá, malo, malo, no hay caso, no me puede gustar a mí Pregúntemelo a la gente, ¿te parece? Vamos, vamos a ver ¿Qué es lo más malo de la comida chilena? Los garbanzos, chigamari Me encantan los garbanzos, te juro, me fascinan ¿Te gustan, Russell? Me gustan, sí Rico, con zapallo Mari, no hay nada más malo que un bistec de panita Sí, a mí tampoco Pero eso no es chileno Las panas, las panas son más chilenas que los porotos Sí, la pana, típico Qué mala las panas, yo de verdad que ni siquiera me dan ganas de decirle panita Porque son tan malas que hay que decirle panano A ver, ¿qué es más por aquí? No hay nada más malo que la crema chuchoca Crema chuchoca, nunca la he probado yo tampoco, fíjate Hola, hola, Mari No, soy venezolano y probé el chalquicán Y no hay nada más malo, más malo que el chalquicán Por no, por no, por no, por no, por no, ni decirlo Se dice chalquicán, no chalqui Muy rico el chalquicán, ¿por cierto? Muy exquisito A ver, ¿qué más por aquí? Ah, son muy ricas las cagas de arepa, po Ya, me entrego en esa discusión No empiecen a pelear A mí tampoco me gusta No empiecen a pelear, pero yo también la encuentro terrible mala A ver La pasa en la empanada, no, mala La pasa en la empanada, malo, yo también encuentro La pasa caliente, mala Pasa fría, rico, pero pasa caliente, no, malena Mari, lo más malo son las guatitas Guatitas, sí, malísimas, malísimas las guatitas, típico chileno La guatita, Mari, asquerosa Sí, y cuando dicen, no, de la guatita, la jardinera Ojo, lo mismo que me pasa a mí con el coche a Yu-Yu Quiero, asquerosa Lo más malo es que al Razer le gusta el sin hueso No puedo decir nada de serio Pero tú lo dijiste, si esto es serio, a ti te gustan las cosas sin hueso Eso dijiste Eso dijiste Vamos a hablar de esto